Estamos aquí en Cihuatlán, en la delegación de San Patricio, en la colonia Primaveras, una de las zonas más afectadas por las lluvias de los últimos días. Presidente, como desde un principio estamos pendientes y por supuesto ayudando en todo lo que podemos. Sabemos que se ha hecho un gran trabajo con el enorme apoyo del ejército mexicano, gracias a mi general Casio por todo el respaldo. Presidente, protección civil, Roldán ha estado al frente de las tareas, el licenciado Ibarra coordinando los equipos del gobierno del estado. Tenemos una enorme cantidad de maquinarias y de personas trabajando aquí en la zona. Este tipo de lugares se había complicado por la cantidad de lodo que se había acumulado. Estábamos esperando que bajara un poco el nivel del agua para poder entrar. Aquí están las máquinas con todos los trabajos de limpieza van avanzando. Estamos platicando con los vecinos para hacer los censos, para ayudarles a recuperar lo que perdieron con estas lluvias. La verdad es que es impresionante como cada vez que uno se da cuenta de la fuerza de la naturaleza lo que estas lluvias generaron. Pero vamos a salir adelante. Ya ahorita estamos haciendo un recorrido que nos permitió también identificar cómo vamos a tener que arreglar algunas vialidades. Particularmente la avenida principal del ingreso a Melaque que se llama de Villobregón a Melaque que está muy dañada. Ya estamos dando en este recorrido las instrucciones para iniciar la reconstrucción de esta vialidad. Estamos revisando todos los puntos donde hubo afectaciones y en este momento aquí en Melaque estamos haciendo esta primera evaluación. Vamos a ir al centro también de Cihuatlán en donde una enorme cantidad de arena bajó del cerro. Vamos ahorita también a La Manzanilla, al municipio de La Huerta. En fin, vamos a hacer este recorrido con un mensaje muy claro para todos los ciudadanos de estos municipios que se vieron afectados. No los vamos a dejar solos. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y vamos a trabajar sin descanso para poder recuperar la infraestructura dañada y sobre todo para ayudarles a recuperar el patrimonio que perdieron. Presidente, pues un episodio difícil para tu municipio. Llovió como nunca antes en la historia, pero pues es el momento de levantar la cabeza y salir adelante. Pero algo de lo que te puedo decir, gobernador, que el hecho de que todos los ciudadanos en esta comunidad se han unido con el gobierno municipal y estatal y federal, eso nos ha hecho salir adelante. Lo más importante es que ninguna persona falleció. Eso es lo mejor, lo más rescatable de todo esto. Ahorita se vienen labores titánicas, que créanme que desde el primer día, con todo su equipo de secretarios, hemos estado haciendo la coordinación para lograr llegar al mayor número de colonias. Traemos más de 30 y tantas maquinarias de volteos, retros, excavadoras, todo el equipo. Traemos una potabilizadora que está entregando garrafones de agua en el centro, dos cocinas que están entregando alimentos, más de 1,500 porciones todos los días de parte del DIF. Bactor, que traemos pipas de la gente de Conagua que también nos mandó. Casi 500 servidores públicos tenemos ahorita en el puesto de mando, 495. Y o sea, una gran cantidad. Y agradecerle yo creo que al final de cuentas es más fácil salir adelante cuando es un respaldo de un gobierno que te echa la mano y que dice le entramos juntos. Entonces agradecerle todo el apoyo, gobernador, y creo que la gente lo va a agradecer porque se nota cuando hay buena coordinación. Estamos cerrando filas y sobre todo coordinándonos bien con las autoridades federales, Comisión Federal, Comisión Nacional del Agua, con todos. Estamos haciendo un esfuerzo para tener una capacidad de respuesta más ágil. Y bueno, pues me parece importante hacer una supervisión personal para que sepas, presidente, que lo que se necesita aquí cuenta con nosotros. Y a mi general, casi una vez más, pues agradecerle todo el apoyo del ejército. Estamos, estamos para esto, señor gobernador. Puestos. Vamos ahorita a la huerta y regresamos a Cihuatlán para ver el centro, la cabecera, cómo quedó y qué es lo que vamos a hacer ahí para seguir trabajando y avanzando su recuperación. Gobernador. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué pasó, doctor? Aquí iba la vuelta.